¡Suscríbete! ¿No es verdad? ¿Quién mató al Capitán Espíndola? Juan. No es verdad. Don Noel dice que no fue él. Por supuesto que sí. Yo estaba presente y vi cuando le disparó. No te creo. Me importa muy poco si me crees o no. Pero cuando me pregunten, eso voy a decir. ¿Por qué eres tan mala? tan rencorosa que tú has destruido mi vida, Mónica eso lo hiciste tú misma todo el día en que saliste del convento maldita la hora en que Juan te conoció y maldito el instante en que naciste me hagas miedo, Aine qué bueno me alegro mucho porque mientras yo viva jamás vas a ser feliz no lo digas no me hagas desearte la muerte